Empezar a calentar la pista de esa forma, de esa manera Así es que, iniciamos con el primer temita para toda la banda que nos acompaña Y que baile el medio metro Vamos a iniciar con el primer temita de Cielo Sonido Pirata y que baile el famoso medio metro Vamos a ponernos a baile el medio metro Toda la banda que ya nos acompaña Échale medio metro Vamos a poner el sabón Así iniciamos, así comenzamos Hoy en exclusiva Venga ese sabón Hoy no más que el sabón Ándale medio metro Venga ese sabón Toda la banda que ya nos acompaña Saguante junto Venga ese sabón Vamos a bailarla Vamos a invitarlas a bailar mi gente Ya nos acompaña Que baile el medio metro Solito el medio metro Póngale el sabón Mira Jorge Luna Seca ese diablo Ándale Kiris Que baile el medio metro Póngale el sabón el medio metro Así iniciamos, así comenzamos Toda la gente que ya nos acompaña Vamos a bailarla Póngale el sabón Póngale el sabor Toda la banda que ya nos acompaña Vamos a mandar un gran saludo Hoy presente con sonido pirata Como siempre la raza loca Ya llegó la mera mata Representando la cinco de mayo Pagludos al famoso chicano Ándale armadillo Que baile el sabón Páguese Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá A medio metro Ponle el sabor medio metro El paso del chavito medio metro Eso, 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 eso A medio metro Venga ese sabón Échale medio metro Échale mi medio metro Como dice el patito Juan Mi medio metro Obedece a tu mamá Eh, eh Y también a tu papá Eh, eh A medio metro Póngale el sabor Así iniciamos, así comenzamos Toda la bandera Cumbia, mera, solidera Que la baila Que la goza Ya se pisa Que la pisa se destroza Así iniciamos Así comenzamos Vamos a bailarla Eh, 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 eh Póngale el sabor Vamos a mandar con el saludo Toda la organización dinastía Desde Santana Chitepan Ya presenten las galas El Sonrisas El Moc y el Piñas El Icofi El Lobo y sus Lobitos Pollos Juan, Natalia Dani Alex, bandera, banderita Norma y Jorjito Así te la baila Y todos los que faltaron Andes de Gualín Siempre con sonido pirata Los vagos de la 1-106 116 Los niños locos Vatos locos Todos los intrépidos Se beber Guamanta, Tascala Vatos locos Maribanes Producciones Jess Das Los mejores efectos Se reciben Hasta Tascala Andes del famoso Eddy Que baile el patrón Póngale el sabor Échale medio metro Eso, 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 eso Es el medio metro de hoy Mira nomás al medio metro de hoy Mi Richard Míralo Míralo Échale medio metro Échale el salto del salto a la muerte Ahí va el salto a la muerte El salto a la muerte Medio metro Ah, medio metro Échale el salto a la muerte Eh, 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 eh Échale el paso del caballito a mi bumper Mira mi bumper El paso del caballito Tíralo Ah, medio metro Es el de hoy Es el de hoy, mi bumper Vamos a saludar Saludos a la El famoso Arce Llegó el Armandillo Es a Monchis Mané Yankee Es el Soni El payaso El Tere El 500 Y toda la bandera presente Pura raza loca Ya presente Toda la Unión Americana Échale medio metro Es el medio metro de hoy, bumper Es el de hoy Eh, 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 eh Échale el salto a la muerte Mira mi bumper Ahí va el salto a la muerte Mira, mira el salto a la muerte Míralo Ah, medio metro Te quepas un pie Medio metro Aguas con ese salto a la muerte Medio metro Es el medio metro de hoy Vamos a invitar a bailar Al famoso medio metro Que se vende sus mejores pasos Que baila el medio metro Solito el medio metro Vamos a invitar a bailar Este bonito temita Se llama, se titula Nada más y nada menos No te puedo No te puedo Olvidar Échale medio metro Vamos a bailarla Al decir los sonidos piratas Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Y toda la bandera Cumbia, pera, sonidera Que la baila Que la goza Y en la pisa En la pisa se destroza Vamos a ponerle sabor Vamos a seguir bailando Toda la banda Que ya nos acompaña Hoy en exclusiva Pa' allá Pa' acá Pa' allá, pa' acá Vamos a saludar con esa canción Hoy presente Armandillo Ahí está para La zona Esa mochis Que baila el chicano Y toda la banda Y toda la banda Voy nomás Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Que baila el medio metro El medio metro de hoy Sí señor Voy nomás Pa' allá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Venga ese sabor Pa' allá Pa' allá No puedo olvidar Que bonito tema Hoy en exclusiva Toda la gente que ya nos acompaña Vamos a bailarla Hoy con sonido pirata Que baila el medio metro Solito el medio metro Eh, 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 eh Hoy nomás Son las cámaras de Richa TV Toda la gente de Querétaro Que ya nos acompaña Hoy en exclusiva Venga ese sabor Tú tan triste Porque no estás aquí Hoy nomás Vamos a bailarla Hoy en exclusiva Queremos mandar un saludo Del cielo bajuna Qué lindo Y por desgracia El 18 de enero Se llevó a mi carnalito El famoso El famoso Moqui Úselo hasta el cielo Para parte de todos sus canales El Borri Lobo El Chihuetravieso El Coño Chonkis El Chubón Homero Cruzito Loquito Que bailes solitario El Chapo y Kese Toda la desmadrosa Mi Lady Es Javi Es Javi El Goffi Y el Juanito Ándale y Meca Y todos los vatos locos Que bailen los vatos locos Que ya nos acompaña Vamos a hacer un saludo Para Natacha Para Cachandra Alma Rosa Naydenin Ahí está para las cuatro princesas De San Miguel de Ayala Que ya nos acompaña Que que ese sabón Échale medio metro Que baila el medio metro Vamos a matar un cuaderno de salud Para toda la zona de Flon Hasta la Ciudad de México Para Las Monchis El Chicano Y toda la banda que falta Siempre con sonido pirata Vaya 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 Vaca Venga ese sabón Ándale medio metro Así te lo baila el famoso medio metro Voy nomás Póngale el sabón Mi medio metro Eh 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 Eso 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 Póngale el sabón Toda la banda Que ya nos acompaña Vamos a continuar invitándolos a bailar Que se prenda la fiesta Son las cámaras de Richa TV Elige Bomber Que baila el El famoso medio metro de hoy Eh 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 Póngale el sabón Mi medio metro Toda la gente que ya nos acompaña Vamos a invitarnos a bailar Que no queremos ver a nadie sentado Parado Aguitado Queremos que se prenda la fiesta Vaya Vaca Toda la gente Innovación Barranco Que ya nos acompaña Ya llegó la gente de Innovación Barranco Vaya Vaca Vaya Vaca Ándale medio metro Es el medio metro de hoy Sí señor Toda la banda Los niños inquietos Ya está con nosotros Venga ese sabón Voy nomás Eh 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 Andale medio metro Toda la gente de sonido láser Que ya está con nosotros Toda su familia Sí señor Hoy nomás Eh 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 Échale medio metro Que baile el medio metro Ese es el mero 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 cumbiamero sonidero de todos el primero Échale medio metro Como dice el patito Juanmi medio metro Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Eh Y también a tu papá Eh 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 ¡Woo! Ándale medio metro Toda la gente que ya nos acompaña Sonido la roa Ya nos acompaña Eh 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 Con esa canción vamos a hacerla Somos como las hojas de los árboles Algún día todos caeremos Pero mientras tanto Eso no pase Los banditos VLS Por siempre seremos El pobre lobo Traviesa el chingo el dueño Ándale mero El lobito y el cusito El Douglas Chokis El cigarro y el buggy Llegó el chinorco Allá en el cielo Para Juan Ya presentes Eh Eh Un saludo necesitar La plata no se vende Se ama Se defiende los bandos locos El grito de guerra Pura raza loca Pura raza loca El chivo el lobo el morris gato Impecil de raza loca Toda de guerreros Vamos a salvar toda la bandera De la 5 de mayo La raza loca siempre representando la zona Flow Es para El famoso Armandillo Que va a llevar las mochis El chicano Que no se olvide El famoso Brandon Hasta allá Que es de mandilón Eh 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 Échale medio metro Que va a ir el medio metro Ese es el mero 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 Bueno mis amigos, ahí queda esa bonita canción Ese bonito tema que presentamos Hoy necesito la exclusiva para toda la gente Que el día de hoy está acompañándonos ¡Ándale medio metro! Vamos a invitarlos a bailar mi gente A empezar a calentar la pista de esta forma, de esta manera Vamos a invitarlos a bailar mi gente Porque no queremos ver a nadie sentado, parado, gritado Queremos ver a toda la gente alegre, contenta y bailando ¡Échale medio metro! Vamos a poner el sabor ¡Que baile el medio metro! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Que baile el medio metro! ¡No asusta usted, Swamper! ¡Que baile el medio metro! ¡Solito el medio metro! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Para toda la bandera, cumbia, mera, sonitera! ¡Que la baila, que la goza y en la pista! Vamos a invitarlos a bailar mi gente Porque no queremos ver a nadie sentado, parado, gritado Así iniciamos, comenzamos Para toda la banda que nos acompaña ¡Que baile el medio metro! ¡Es el medio metro de hoy! ¡Échale papá! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Y toda la bandera, cumbia, mera, sonitera! ¡Que la baila, que la goza y en la pista! ¡Pisa! ¡Pisa! Vamos a ponerle sabor Así es como te la baila el medio metro ¡Mira mi bumper! ¡Mira el medio metro! ¡Está chiquito! ¡Vamos a salar! ¡Somos más que locos! ¡Bato, loco, cesamos repletos! ¡De puro catalito! ¡El torre y ese travieso! ¡El lobo! ¡El chico, el gordomero! ¡Trucito! ¡Loquito y el latoso! ¡El chemo y el chupón! ¡El chavo, el zampo! ¡El sicario, el chocis! ¡El calmar, el rono! ¡El luco, el cocas! ¡Ese es italiano! ¡Viene con mis carnales! ¡Tas allá, San Cielo! ¡Cumbia para el budi! ¡El chiquito y el juanito! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Con esa canción vamos a sonar! ¡A mi madre le pido perdón! ¡A la virgen en oración! ¡Para toda mi organización! ¡A la raza loca, San Juanito! ¡Te lupa! ¡Te escupa! ¡Ese es la grimita! ¡Eli Morris! ¡El chivo! ¡Mándale, Juanito! ¡Y cumbia para el Juanito! ¡Que baile, mi Juanito! ¡Ese es el mero, 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 mero! ¡Cumbia, mero, sonidero! ¡Vamos a mausado, pirata! ¡Despártelo a la familia León de la Cruz! ¡Ese es el mediómetro! ¡Para todas las familias! ¡Y Richard TV! ¡Échale, mediómetro! ¡El paso de Chavito, mediómetro! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eh, eh! ¿Cómo dice el pasito, Juan, mediómetro? ¿Cómo dice? ¡Obedece a tu mamá! ¡Eh, eh! ¡Y también a tu papá! ¡Eh, eh! ¡A mediómetro! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Para toda la bandera cumbia, mera, sonida! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Póngale sabor! ¡Mire mi Juan Chicano! ¡Las ovejas descarriadas! ¡Mira mi pollo! ¡Dame razón de mi cabrera! ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! ¡Venga ese sabor! ¡Vamos a bailarla! ¡Toda mi gente! ¡Esa Juan se jupa! ¡Eh, eh, eh! ¡Póngale sabor! ¡Échale medio metro! ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos a iniciar, amores! ¡Buen extensiva! ¡Vamos a estar entre punta y pedradas! ¡Todos los plomazos! ¡Hemos andado y nadie nos ha parado! ¡Somos sus padres! ¡Puro maldito vele! ¡San Juanito! ¡Amecán! ¡Seguimos reinando! ¡Hasta el cielo para mis carnales! ¡Hugui, el chiquis, lo dice el morro y el lobo ¡Etra vez el gollo! ¡El chivo y el chapo! ¡El chupón, el chogis y todos los que faltaron! ¡Pura raza loca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Póngale sabón! ¡Toda la bandota perrona! ¡El shaggy, el arce! ¡Ándale, shaggy! ¡Soni, payaso! ¡Ese es Fer, el chicano! ¡Ese es el armandillo! ¡Ándale, foca! ¡Para la mochis! ¡Como no es ya presente los escudrones! ¡Una raza loca! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Para toda la bandera, cumbia, mera, solidera! ¡Ya llegamos! ¡Con Sonito! ¡Así nos vamos reportando! ¡Sonido, pireta! ¡Ya presente! ¡Así nos recordamos! Desde San Miguel Ayala ¡Toda la banda! ¡Y no va a su manía! ¡Oy no más! ¡Que baile el medio metro! ¡Solito el medio metro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que baile el medio metro! ¡La recua medio metro! ¡La recua! ¡La recua! ¡Échale, papá! ¡Vamos a bailarla! ¡Toda la gente de Mendoza! ¡Oy no más! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Toda mi gente de San Juan, te jupas! ¡Ya nos acompaña! ¡Venga ese sabor! ¡Son las cámaras de Richard TV medio metro! ¡Eh, eh, eh! ¡Es el medio metro de hoy! ¡Woo! ¡Póngale sabor medio metro! ¡Está chiquito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Woo! Dicen que cuando mi bumper tenía la mitad de años El medio metro peras eran unos milímetros ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! ¡Póngale sabor! ¡Vamos a saludar! ¡Toda la raza loca! La Unión Americana ¡Ya presenta el famoso! ¡Está aquí! ¡Alexis! Noelia y toda la bandota ¡Ándele medio metro! ¡Woo! ¡Eh, eh, eh! Para producciones FM Entertainment Chicago En Chicago, Illinois Ir a mi bocho Ir al medio metro Ir a bumper Ir a lo Hace Hace 25 años El medio metro Eran unos milímetros ¡Ja, ja, ja! Por esa confianza ¡Ah, medio metro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Échale medio metro! ¡Qué, qué, 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 qué Que baile el medio metro ¡Póngale sabor! ¡Eso es medio metro! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Vamos a bailarla! ¡Pá allá, paga! ¡Pá allá, paga! ¡El cielo bajó un angelito! Y por desgracia El 18 de enero Se llevó mi carnalito El famoso Boogie Un saludo hasta el cielo De par de todos tus canales Murray Lobo El Chivo el travieso El Coido El Chucky Chupón Homero El Crucito Loco Solitario el Chapo El Gracie Todos los madrosos Para mi lady El Strapi Golfi Para San Juanito Amecac Puro vato loco ¡Venga ese sabor! ¡Eh! ¡Eh! Que suene para el famoso Shaggy Larson Shaggy Soni El payaso Fer Ese chicano Armadillo Boca Hace la sabe bien Vecente la raza loca Ahí está el famoso Medio Metro Aventando sus mejores pasos En esa Continuar dándole la bienvenida A mi gente Porque en esta ocasión No queremos suena nadie Sentado, parado, aguitado Queremos que todo el mundo Se ponga a bailar A disfrutar de esta bonita noche Así es que Vámonos con un temita más Al decirlo Sonido Pirata Vamos a ponernos a bailar Vamos a bailarla Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Venga ese sabor Vamos a ponernos a bailar Mi gente Pa' allá Pa' acá Pa' acá Échale medio metro Venga ese sabor Vamos a ponernos a bailarla Toda la raza loca Que yo no se acompaña Toda la bandera Cumbiambera Soni Veras Que la baila Que la goza Y en la pista Póngale sabor Póngale sabor Así es de la baila Toda la banda Vamos a bailarla Zajual de Cuba Allá anda el Bumper Allá anda el Inge Bumper Próxima semana se va León Guanajuato Eh, 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 eh Vamos a bailarla Venga ese sabor Y nosotros a los cabos Vámonos a ensuciar el agua A bocho Va para ser el maestro Rochi Ahí con su Ver, ver Una bermuda Eh, eh, eh Póngale sabor Póngale sabor Póngale sabor Así es de la baila Hoy no más Con esa canción se sacamos En cada esquina Casa loca Grafiteada La 5 de mayo LBS Eh, 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 eh Vamos a ponerle sabor Vamos a bailarla Hoy no más Venga ese sabor Ándele Sonido Sibare Sonido Pentagrama Hoy no más Eh, 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 eh Vamos a saludar Un saludo para Norte Carolina Jorge Hernández y su sonido Wings Hasta Norte Carolina Vamos a saludar Ándele Henry Sonido Pentagrama Sonido Sibare Javier Amaro Sonido Panchito Y toda la raza de León Guanajuato Vamos a saludar a León Guanajuato Amiyogi Su jefín del Buda Para su jefita Marta Próximo miércoles Cumpliendo años 9 de marzo Eh, eh, eh Póngale sabón Vamos a salud excesiva Como siempre representando San Juanito de Jupa México Como la manchis El chicano El famoso amarillo Eh, 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 eh Eh, eh Hoy no más Vamos a saludar a los Jiménez Aquí en Tokio Seguidor de Sonido Pirata Richa TV Leonardo Jiménez Aquí en Puebla Puro piratero de corazón Eh, 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 eh Hoy no más Vamos a ponerle sabón Vamos a bailarla Toda la banda Que ya nos acompaña Ven que es el sabor Eh, 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 eh San Juanito de Jupa Hoy con Sonido Pirata Ahí viene Grupo Soy de Ven que es el sabor Eh, 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 eh Hoy no más Vamos a ponerle sabón Échale medio metro Mira cómo te la huele el medio metro Richard Míralo Ah, es el medio metro de hoy Échale medio metro Ahí viene el paso del chavito Mi Richard Mira Eh, 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 eh Eso, 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 eso Eh, eh Ahí viene el salto de la muerte Ahí viene el salto de la muerte con el medio metro Íralo Íralo, íralo Ah, medio metro Vamos a saludar Porque en el cielo que Dios ganó en la tierra se hizo Todos los escuadros malditos La traviesa raza loca Lo mejor que Dios hizo Puro corazón Chaldito el baile Con esa canción saludamos Lo inesecial Con esa canción saludamos La famosa nenita Por esas, esas aguantes jupas El poca Ese es la Kizoni El payaso El belchicano Armadillo Shaggy Arce Alta Esa Monchis Y toda la raza loca Échale medio metro Como dice el patito Juan Mi medio metro Obedece a tu mamá Eh, eh Y también a tu papá Eh, eh Todos los vatos locos De San Juan A Mecan Puro vato loco Somos vatos locos Eh, 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 eh Para Carlos A Leche y Cicel A Salomas Y ahora se acompaña Siempre con sonido láser Toda la gente Eh, 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 eh Y la magia la tengo yo Sonido Mendoza Donde la gente goza Échale medio metro Donde la gente goza Y fuma de la más sabrosa Eh, ah, cabón Échale medio metro Échale papá La patria no se vende Se ama Se defienden los vatos locos El guito de guerra Pura raza loca Pura raza loca El chico, el lobo, el morris Gato Es oficial de raza loca La guerrero Eh, eh, eh Vamos a hacer una extensiva Para Lalo Hasta China Sonido galgo Rumberito Sanz Eh, eh, eh Ya llegamos con sonido Pirate nos reportamos Llegó mi lagrimita Lely San Juanito Pejupa Échale medio metro Échale papá Échale Como dice el patito Juan medio metro Mira como dice Obedece a tu mamá Eh, eh Y también a tu papá Eh, eh Apocalipsis Besos dices Porque sus padres Los vatos locos Nunca mudicen Y nunca nos podrán tumbar Somos la raza loca Que vamos a reinar San Juanito Meján Los malditos de L El callejón de los grifos Difíciles Eh, eh, eh Vamos a Saba De San Juanito Pumba Venimos A escuchar el sonido de un pirata Toda la raza loca que falta Saludos para la mochis El chicano Que viene a escuchar el sonido pirata Desde la ciudad de Nueva York Póngale Saba Ponle medio metro Ponle medio metro Hace 25 años Eras unos milímetros Eh, eh, eh Ja, ja, ja Échale medio metro Échale la vuelta Mira como brinca Como brinca el medio metro Eh, 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 eh Échale paso del chavito medio metro Eso, 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 eso ¡Woo! ¡Ah, medio metro! Es el medio metro de hoy ¡Woo! Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Échale medio metro Venga los amores Julián Ramírez Sonido Pirata Sonido Pirata